Radio Noticias noventa y nueve punto nueve. Bueno, en la columna de comunicación política, vamos a seguir haciendo un poco el repaso a a cómo ha ido surgiendo, ¿No? Algunas cosas, algunos hitos que son cosas que también se han ido utilizando, se utilizan hoy. Hablábamos el otro día un poco el tema de los spots políticos. Que el spot es básicamente el resumen de la campaña. Cuando uno habla de una campaña política, una campaña electoral, generalmente se refiere al spot, ¿No? Porque es como la síntesis, es es el material que el candidato tiene su mensaje ideal, editado como él lo quiere, sin que nadie, digamos, interceda o interfiera en el mensaje que él quiere dar, es como la historia que él quiere contar, ¿No? Sí. Entonces, el spot a lo largo de los años ha servido con la centralidad de la televisión en la campaña, ha servido para que el candidato pueda pueda mostrarse su programa, su candidatura, su imagen, y y un montón de aspectos. Bueno, él interpreta el papel del publicista en esta película que es sobre sobre este proceso electoral, él interpreta el papel del publicista que era un publicista que trabajaba en una agencia de publicidad y su jefe estaba con el sí por por el tema económico y demás, pero él como que tenía ese interés de que estaban cansados. Sí. Y le cuesta mucho a él hacer entender a los partidos socialistas chilenos que decían, si vamos a tener por primera vez en casi quince años un espacio televisivo, mostremos todo lo que ha hecho el régimen. Claro. Mostremos todo, todo, toda la miseria que nos ha, que nos ha dejado. Pero él, él, como le digo, tenía otra idea de cómo captar la atención de de los chilenos y y a pesar de todo el aparato estatal lograr que pase lo que ha pasado al final que es que es lo que ha ganado. Ahí tiene el, si lo puedes reproducir, es una parte de lo que fue el jingle, el spot publicitario que utilizaron con este concepto. Sí, yo, la atención ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos, es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris, después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, con la fuerza de mi voz, vamos a decir que no, yo lo canto sin temor, vamos a decir que no, todos juntos a triunfar, vamos a decir que no, por la vida y por la paz, vamos a decir que no, Chile, la alegría ya viene, Chile. Sí, realmente eso, o sea, la campaña, cómo se maneja esta campaña, el concepto que se maneja y más allá de lo que usted hacía también en la campaña de Macri, el tema de la alegría. Claro. Que es lo que sea, como decir, de que nosotros llegamos y somos la alegría. Por eso le decía que se maneja mucho el concepto este publicitario, si usted ha visto las publicidades de Coca-Cola, todas son la felicidad. Sí, sí, sí. Entonces, es un concepto como que este cambio, digamos, de gobierno, de régimen, en todo caso, que se pretendía en ese momento, iba a traer alegría, felicidad a los chilenos y realmente los dejan en off-site a la campaña del sí en ese momento, porque no se esperaban, digamos, algo técnicamente también elaborado y la forma y una canción tan pegadiza, como anécdota, leía por ahí de que alguno de los en el storebreding, en la lluvia de ideas que tenían el equipo de campaña por el sí, alguno tarareaba la canción de que es pegadiza. Sí, muy pegadiza. Que la alegría ya viene y vamos a decir que no. Entonces, realmente es un hito, digamos, en esto de los spots, de cómo se maneja, porque también hay otro tema que lo vamos a trabajar, tratar con mayor profundidad en otra entrega, el tema de los sentimientos, de las emociones. Claro. O sea, los spots políticos son casi 100% emocionales, 70% son emocionales. Muchas veces eso es lo que los medios de comunicaciones exigimos, de que nos den propuestas a los candidatos. Y la verdad es que son muy pocos los spots que te proponen. Los spots de Macri igual se veía. Sí, 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 era muy vacío de contenido. No había una cuestión muy clara, más allá de la palabra cambio, la palabra alegría que nombraste recién, no tenía una cuestión muy, pero muy profunda. La unidad, la pobreza cero, pero era así como que muy, muy trivial, era muy superficial en todo caso. O sea, el cómo se iba a hacer nunca se dijo. Nunca se dijo. Y el tema de los spots es que, bueno, son 30 segundos también. Y entonces, en esos 30 segundos que tienen el candidato... Hay que buscar el impacto. Hay que buscar el impacto. Todo lo que es emoción es mucho más impactante que estar enumerando o dando explicaciones del programa, ¿no? De gobierno o lo que sea. Somos Radio Noticias 99.9.